Hola soy el CIVIL y hoy vamos a arreglar el colchón a Borja Vamos a verle... Esto se cae a pedazos Como huele, que olor, es que no se mantiene ¿A quién le están llamando al móvil? Bueno, vamos a ver a Casi a Borja ¿A quién no le están llamando al móvil? A mi hijo ¡Sí, sí! ¡Parte, Parte! ¡No! 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 ¡Estás en TV Tunes! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ah, tío! ¡Tío! ¡Tío! Enséñanos un poco tu colchón Mi colchón, bueno, es un colchón De flex de estos antiguos que están y se caen Ya ha tenido un accidente por aquí Ha tenido un accidente que esto, esto, esto se ha caído, ¿eh? No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado Bueno, me voy a llevar tu colchón y le vamos a remozar Nos vemos en MTV Cochónica ¡Hasta luego! ¡Odiós, antes! ¡Para, para! Me voy a arreglarlo, tío Bueno, a ver... Eh... Electrónica Se llama David Líder Gutiérrez ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner un poco de wifi y virtud a cada una Un sistema hidráulico aquí con tubo de escape Sí, la ruedas, sí, la ruedas Y una televisión aquí encima de la almohada A ver, ruedas Le voy a poner unas llantas, unas llantas, unos chantajes ¿Redondas? ¿Qué se llama? ¿Cómo se dice? ¿Qué se llama? ¿Eso no lo puso mi coche? Cabrón Bueno, vale de mil euros, valen más... Vamos con los baffles ¿Baffles? 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 ¡Yo, que estoy... Que estoy muy... Yo, 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 yo... ¿No es baffles? ¿No es baffles? ¡No quité polgada, Nini! Dos palabras ¡Nini, presionante! ¡Adiós! ¡Vamos a empezar a remontarle! Para, tú, eh! No te quites la rueda He exiguita empiezo a trabajar Es por primera vez que hay el programa ¡Ah, madre, qué... No, que me cago en tu madre Que nada de montes Estoy limpiando, tío Pues bueno Estoy poniendo aquí las llantas de goma ¿De goma? De goma A ver si entra esto... Bueno, esa sí Está así Bueno Vamos a conocer a unas chavalas Vámonos por aquí ¿Dónde están? Mejor no mires Que es que las encerré aquí hace un mes Y se me ha olvidado dar las de comer Puede pasar Vamos a llamar... Es que si no lo llaman A los que coinciden Bueno, pues se ponen así ¿Un crimen? ¿Un crimen? ¿Quiere conventar un crimen? No ¡Un coche pa' tuya! ¡Esconder todo! ¡Recoger! ¡Que se moría! Yo me tiré un pedo Escondido No, en serio No os viáis Sí Se acuerda ¡Ay! ¡Vale! ¡Esto es una puta mierda! ¡Vamos a cambiar el coche! ¡Haz así con la cámara! ¡Venga! ¡Haz así con la cámara! 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 ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Todo arreglado! ¡En breves momentos! ¡Limperle bien que en breves momentos! ¡Va a llegar! ¡Quítame! ¡En primer momento me llega el Borja! ¡Borja ven! Borja hoy Bueno, le hemos quitado una rueda ¡No hacía falta! ¿Para qué? Lo último que... Para cambiar... Para cambiar en un baile tengo que tocar... Le hemos puesto aquí unos... Una... Una tele... Una tele debajo del colchón Pues si acaso algún día vas a cambiar el... ¡Es típico! ¡Típico! Aquí abajo también algo para alguna vez va a salir para el polvo Para que veas que hay previsión Aquí hemos puesto bluetooth No sirve para nada pero bluetooth siempre... Siempre es mejor Todo es mejor con bluetooth Siempre ayuda Y bueno... Esto te lo voy a dar a ti Para que compres una rueda nueva Porque nosotros no somos capaces de ponerla Bueno... Ahora llevo el coche ¡Gracias el Timmy por continuarme al coche! ¡Adiós! Bueno... Dejate...